El día de hoy, martes 11 de octubre, se llevó a cabo la Feria Científica en Centro de Convenciones de aquí de Zacapuáxla, promovida por el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxla y contó con la participación de diferentes escuelas. El sueño de traer a este municipio las oportunidades de superación y éxito que sólo en la capital se podían encontrar, se hace realidad al abrir las puertas de este plantel, que a través del tiempo se ha posicionado proyectando la calidad educativa de la región al mundo. Hola, personalidades que integran el Presidium de Honor, profesores, niñas, niños, jóvenes de las diferentes instituciones de Cuenzala, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Teciutlán y Zacapuáxla. Buen día y bienvenidos al encuentro de estudiantes apasionados por la ciencia y la tecnología de nuestra región, denominado Feria Científica 2016. Agradezco todo el apoyo de los directores de cada una de las instituciones de nivel básico, medio superior y superior, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, por su participación en este importante evento. Durante el evento, los estudiantes pasaron por diferentes stands donde les enseñaron diferentes procedimientos, como lo fueron molde con yeso, actividades de cautiverio, sistema mecánico de un elevador, taller de repostería, pudieron entrar al camión de la tecnología y la ciencia, donde apreciaron prototipos robóticos, disfrutaron un video en tercera dimensión, también pudieron entrar a un domo donde se les proyectaron diferentes imágenes sobre el origen del planeta Tierra y la evolución. Estamos presentando esto de la Feria de la Ciencia, estamos presentando estos cuatro robots de nuestra parte, estamos presentando un giroscopio, un carro que funciona a base de energía solar, un robot amorfico y un brazo robótico. Este robot es un giroscopio de 360 grados, solo es de uso infantil, para explicar como ahorita en esta exposición, funciona a base de un algoritmo de una tablet, lo que sucede es que ahorita la tablet no tiene batería, por eso no está en uso, tiene un peso exacto para que siempre se queda viendo la cara, así sea a donde gire, siempre se va a quedar viendo la cara. Ahora, aquí tenemos un carro que funciona a base de energía solar, la energía solar se transmite a base de este pequeño panel, la energía que se recibe es guardada en esta batería, se queda almacenada, cuando se gira hacia la parte de encendido, la energía es liberada hacia el pequeño motor de los dos polos, positivo y negativo, hace que gire este engrane, y a su vez gira el segundo engrane que es de las llantas, y a su vez así puede funcionar. Este es un robot amorfico, son similares a las máquinas de la construcción, o parecidas a los animales. Esta máquina, esa escala es utilizada para las constructoras, se supone que aquí llevaría un tipo de pinza que va excavando hacia las montañas y eso. Los movimientos, tiene cinco movimientos, la que es la muñeca, el brazo, un movimiento hacia arriba, hacia abajo, y agarrar algo, se supone que con los brazos. Este se ocupa para la armadura de carros, como ya mencioné, se mueve a través de servomotores, que son los que están en este lado, son los servomotores, y así funciona, eso se escala. Estamos en la feria científica, este es el domo del planetario, estamos presentando todos los planetas, los dinosaurios, el cuerpo humano, a alumnos de kinder, bachillerato, secundaria, y pues de todas las escuelas que nos visitan hoy. ¿En este caso cuál es la finalidad de llevar a cabo este planeta? Pues darle a conocer a los jóvenes sobre el origen de la Tierra, los planetas, como ya les comentaba, y pues empezar por la educación desde niños, para que se fomenten, y en un futuro podamos ver a más científicos. Durante el evento también se realizó un concurso donde diferentes instituciones educativas presentaron un proyecto científico con la finalidad de que los niños comiencen a entender la importancia de generar conciencia sobre los combustibles renovables y no renovables.